Si la temporada se acabara hoy, estaríamos hablando de que los azulejos de Toronto, los Blue Jays, estarían quedando eliminados porque están a dos partidos del primer comodín, del primer white card, que lo ocupan los Yankees, y están a uno del equipo de los Medias Rojas de Boston, que en estos momentos, a pesar de haber sido barridos en el fin de semana por el equipo de los Yankees, pero están ocupados, están ocupando, mejor dicho, el segundo comodín de la Liga Americana. Muy interesante, señores, muy interesante. Ya los Medias Blancas amarraron la división central. También Houston está muy cerca de hacerlo, de amarrar la división oeste. Y ya hace rato que veíamos a los Reds de Tampa, pues, quedarse con el banderín de la división este de la Liga Americana. Así de cerrada ha estado esa división este de la Liga Americana. Estamos hablando que tres equipos, tres equipos han estado ahí luchando, o más bien cuatro equipos de los cinco de la división este de la Liga Americana, están metidos en la clasificación, o están luchando por la clasificación. Tampa, que ya aseguró el pase, los Yankees, que están en el primer comodín, Boston, que está en el segundo comodín, y entonces el tercer equipo, o el cuarto equipo de esa división, los Blue Jays de Toronto, pues, ahí es muy cerca de uno de los dos lugares. Apenas a un partido, los Medias Rojas de Boston, y a dos del equipo de los Yankees de Nueva York. Todo esto puede cambiar a partir de hoy, cuando estos dos equipos se vean las caras, y cuando Boston también se vean las caras con el equipo de los Orioles de Baltimore, para una serie de tres partidos. Muy interesante el béisbol de las grandes ligas. Miren, así mismo también quiero agradecer, por supuesto, a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros, como siempre, Tito, en sintonía con Fiebre Deportiva. Desde el Bronx, New York, está Tito Pluck, un amigo de aquí del sector, el Capacito, que siempre nos ve a esta hora de la tarde. Un fuerte abrazo para ti, mi hermano. Gracias por reportar tu sintonía con el número uno en deportes, Fiebre Deportiva. Señores, Luis García, el franco macorizano Luis García, nativo de aquí, de esta zona de Aguayo, y que recientemente llegaba, o llegó al equipo de los Gigantes del Cibao. Luis pegó, señores, es un sencillo de dos carreras por el equipo de los Nacionales de Washington, que consiguieron una victoria en el día de ayer, 5 por 4, frente, bueno, consiguieron esa victoria 5 por 4, frente al equipo que podemos observar ahí en pantalla. Desde aquí, pues, me falla la vista. Y sigue teniendo, señores, aprovechando la oportunidad, en el caso de Luis, aprovechando la oportunidad que se ha visto involucrado con el equipo de los Nacionales, luego de que fue subido otra vez al béisbol grande de las mayores, y ha estado ahí, se ha mantenido de manera constante, incluso voy a revisar de manera rápida, si el señor director me lo permite, y se queda ahí, pues, revisar rápidamente aquí los números del franco macorizano Luis García, que a propósito, esperamos verlo aquí con el equipo de los Gigantes, y así Dios Todopoderoso lo permite. Fue un frente a Colorado, ese partido, cabe hacer la corrección donde el dominicano pegó el indiscutible, e incluso, su promedio de bateo de esta temporada, tenemos por aquí sus números, 245 en 229 turnos, tiene seis cuadranculares, y ha remolcado 21 carreras, esa ha sido la actuación del franco macorizano Luis García, durante la temporada 2021, con el equipo de los Nacionales de Washington. En ese partido también, Juan Soto, Juan Soto se fue de 4-1 con una remolcada, que bien ha estado Juan, independientemente del 4-1 del día de ayer, incluso ahí amenazando también, con el liderato de bateo de la Liga Nacional, de 4-1, con una remolcada, por el equipo de los Rockies de Colorado, el dominicano Raimel Tapia se fue de 4-0, no pudo batear de hit, y así fue la actuación de los dominicanos en ese partido, de los Rockies de Colorado, y el equipo, de los Nacionales de Washington, ya llegando a la parte final de la serie regular del béisbol de las grandes ligas.